Con mano fuerte, Bejito le sacó, les puso en libertad. Con gran paciencia, y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuido. Así también, conmigo hizo el Señor. A mí también, me liberó. Con mano fuerte, Bejito le sacó, me puso en libertad. Con gran paciencia, y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuido. Y me ha prometido, llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano, seguro voy a estar. Con mano fuerte, Bejito le sacó, les puso en libertad. Con gran paciencia, y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuido. Así también, conmigo hizo el Señor. Señor, a mí también, me liberó. Con mano fuerte, Bejito le sacó, me puso en libertad. Con gran paciencia, y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuido. Con gran paciencia, y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuido. Y me ha prometido, llevarme hasta el final. Con gran paciencia, y yo sé que en su mano, seguro voy a estar. Con gran paciencia, y yo sé que en su mano, seguro voy a estar. Seguro voy a estar. Seguro voy a estar.